muy buenas gente que tal como estáis bienvenidos a tales of vesperia matutinas de en este caso horchata y bueno antes de tocar nada deciros que he estado haciendo pruebas tanto de sonido como de vídeo y bueno pues más o menos todo controlado me saltado la intro para disfrutarla por primera vez todas las cinemáticas iniciales más o menos me las he ido pasando cagando hostias para no spoilear me nada y bueno vamos a empezar el texto persperia y antes que nada decir que lo voy a empezar porque hay que como perepe y como veis lo que está jugando diferentes tensos y me han entrado ganas me han entrado ganas de jugar a un texto pero claro el problema viene que todos los que tengo excepto uno me los he pasado y son juegos que para mí no son excesivamente de jugables pues son muy largos y como este juego según los fans de la saga es el mejor de todos es el que más les gusta aprovechando que estaba en oferta y aprovechando que con la definitiva edición lo han traducido al castellano cosa que en su día cuando salió para 360 no fue así he decidido comprarlo y jugarlo lo voy a jugar en directo muy posiblemente en tweets a ratos sueltos vale no va a ser de momento muy de seguido y si queréis usar un poco de mi experiencia con la saga tales o tales of en este caso simplemente deciros que tengo sentimientos encontrados con algún juego y quizás la relación que tengo amor-odio es bastante exponencial quiero decir que es como muy loca es como muy este juego lo amo mucho pero si tú me dices lo aconseja de decir que no porque no te va a gustar vale bueno mi experiencia con esta saga es que sabéis que yo a mí me encantan los jrpg los disfruto mucho prácticamente 60 70 por ciento de los juegos jrpg que pruebo me acaban encantando y sin embargo la saga tales of jamás había probado debido a que los juegos que salía en antaño pues no tiene las consolas en las que salían ya meses de tensión sinfonía cuando salió para gamecube vale luego sólo para wii no tenía la consola el teso persperia salió para 360 tenía la 360 pero pero en inglés y así que no lo jugué pero me dijeron que el teso flexilia que era el juego de jude y mila maxwell que por cierto para mí mira más pues un personaje a que le tengo muchísimo cariño digamos que ese juego me dijeron oye pues pruébalo porque de hecho va a ser el primer juego que van a hacer un cambio radical a la saga en cuanto a jugabilidad no van a ser combates digamos en dos dimensiones o en o con un o con personajes chip y para ser más estilizados más reales gráficamente el salto va a ser muy grande y bueno deciros que gráficamente me gustó bastante poco el texto flexilia pero tanto la historia como la jugabilidad como sus personajes me encantaron vuelvo a comentarlo oa decir lo que lo he hecho alguna vez para la gente que me siga desde el canal del reino pues ya os lo ya lo sabéis la historia yo me compré el texto flexilia la edición normal del juego y me gustó tanto su primera parte del juego que en una de estas escapadas que hice a una tienda game vi que había una edición coleccionista de la decisión flexilia así que dije guárdame la que vuelvo en un rato cogí mi juego mi texto flexilia lo vendí en game me dieron cuatro duros pero me dieron dinero lo cual hizo que la edición coleccionista que por cierto os voy a enseñar no la adicción en sí porque la caja la tiré porque la caja simplemente era la caja de eso flexilia con el juego y la figura de mira más bueno claro la enseño que es la tengo aquí y creo que venía también algún cómic o algún libreto que debería tenerlo esto es la primera venía con esta especie de el libro de arte vale tenía con esto y ya está venía con con todos los personajes y esto pues bueno esta es la edición o la figura que venía con con la edición coleccionista que se vea esta es milán maxwell vale digamos que no están muy curradas las ediciones coleccionistas de details of en general porque tengo la del exilia el exilia 2 la del cestiria que tengo que tener por aquí en algún sitio la del sinfonía para play 3 que digamos que no está muy currada para poder hacer esto en la estantería quizá la única que no he comprado y hecho bastante de menos es la de berseria porque creo que tenía el personaje de velvet como figura chile pero bueno para mí 10 sobre exilia fue un antes y un después en el modo en que entendió en el modo que me gustan los jrpg porque siempre he dicho que me gustaban por su sistema de combate por su profundidad de historia etc etc y para mí este texto rompió todos los esquemas vuelvo a repetirlo fuera primera vez que jugué a un texto de exilia o perdón a un texto por tanto para mí era todo un nuevo vale creo que se me acaba de cancelar un evento ahora mismo que tenía pero lo dicho me encantó me encantó el personaje la inocencia que tenía el personaje la lo picante que eran sus comentarios a ser tan inocente porque mira margul era una persona un poquito especial vamos a dejarlo ahí para no desvelar nada y vuelvo a repetirlo me flipó me flipó tanto que me compré al poco tiempo de pasarme el exilio me compré el test of sinfonía que salía para pc me compré el test of sinfonía lo tengo aquí para play 3 cuando hicieron la remasterización para play 3 que venía junto al chronicles que es el juego de wii me compré el exilia 2 me compré el cesteria testilia perdón me compré el berseria y ahora he comprado este para hacer un poco de hincapié en los tensos que más me han gustado yo el sentimiento que tengo con el primer exilia es el mismo que tengo con el final fantasy 7 quiero decir para mí obviamente es el mejor pero digamos que no lo considero el mejor juego vale para mí fue más importante vamos a dejarlo vamos a dejarlo ahí final fantasy 7 dentro de la saga para mí es el más importante pero para mí no es el mejor a mí el 9 le superan muchas cosas al 7 el 10 le superan muchas cosas al 7 pero para mí es el más importante y si alguien me pregunta cuál es el mejor final fantasy para ti yo siempre voy a decir que para mí el mejor se falla fantasy 7 aunque no sea realmente el mejor para mí el más importante pues con ten soft en paso lo mismo para mí es más importante es el exilio pese a tener uno de los momentos más absurdos del juego la parte final que estuve apuntito después de casi 70 horas de juego de decir esto no lo aguanto sea fue un momento tan me estás contando esto en serio que recuerdo que aquel día no decir lo que es porque es prácticamente el final del juego vale recuerdo que aquel día dejé el mando encima de la mesa y empecé a pensar con la pantalla congelada vale un botón pausa empecé a pensar a cavilar a realmente plantearme si va a seguir con el juego pese a que las 70 horas anteriores lo estaba disfrutando muchísimo ese momento hizo que dije es que no pudo sea no puedo dicho lo cual obviamente dije después de mucho pensar dije bueno voy a seguir para adelante a ver qué pasa no me arrepiento me encantó en la parte final del juego excepto en ese momento pues para mí más importante va a ser texto flexibilidad para mí el mejor es el ver seria el juego en el que nuestra amiga velvet tiene un objetivo claro y le da igual lo que pase me parece el mejor personaje de toda la saga tales para mí como repetirlo el juego en cuanto a jugabilidad historia me parece el más adulto el más burro el más dios gracias por darme este juego sobre todo después de venir del cestiria que me pareció bastante malo me pareció bastante decepcionante me digamos perdón que estás en exilio de exiliados y el sinfonía digamos que el cestiria fue como una hostia en la cara que me dio un bajo muy grande vale jamás entendí el juego jamás entendí el sistema de combate jamás acabé de engancharme los personajes ni a la historia la gente que es fan dice que son los mejores y lo siento mucho porque no pasa es decir a mí no me gusta pues bueno pues para repetirlo para mí velvet es mejor personaje velvet es el personaje que tiene siempre pongo el mismo ejemplo que tiene un objetivo claro y le da igual quien sigue por delante porque hay un momento en el juego en el que te preguntan o te dicen oye cálmate que si vamos por aquí para morir inocentes a lo que velvet responde a mí me da igual yo tengo un objetivo que es x y lo voy a conseguir caiga quien caiga obviamente no dicen eso probamos el contexto de la historia es ese y al mismo me enamoró pero bueno como toda la gente dice todos los fans o la mayoría de fans dice que este es el mejor juego vamos a probarlo yo reconozco que lo está probando un poco vale lo estaba probando en dificultad difícil porque a mí los tensos si tienen algo es un sistema o una dificultad quizás un poco extraña porque normalmente los tensos empezamos en difícil suele ser bastante duro pero una vez que dominas las artes una vez que dominas el combate es muy disfrutable vale al contrario que se empieza a ser normal empiezas siendo un juego pues normal vale con cierta dificultad cierto reto pero en cuanto consigues digamos en cuanto consigues dominar el combate se vuelve extremadamente fácil mi objetivo va a ser empezarlo en normal lo digo porque he estado avanzando bastante vale en plan saltado metro las cinemáticas y no cagando hostias hasta que me dieran el tutorial de combate y con ello saber cómo más o menos se maneja el combate es decir que el combate lo estaba con un difícil mantiene con una paliza que te cagas en el tutorial no sé si pasa lo mismo no pero bueno digamos que me ha pegado una paliza en el tutorial lo voy a jugar el normal y bueno tras estos casi 12 minutos de tonterías gilipolleces subnormalidades y tostón por mi parte vuelvo a repetirlo no he visto ninguna ninguna escena no he visto la intro que es algo que siempre me ha gustado muchísimo en la saga tales of la cinemática inicial con su música y bueno pues nada vamos a darle y a ver qué sale a ver qué tal la intro y a ver qué tal la luna y y a ver qué tal la luna y a ver qué tal la luna e y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que te gusta? Ya te he pedido a Fren. Pero no te he ganado. ¿Há? ¿Me he cambiado a Fren? ¡Mira, ya te heces! ¡No hay un saludo! ¡Héad, ¡héad! ¡Héad, te heces! ¡Héad, te heces! ¿Qué es eso? Esto ya es cuando te suelta No, prácticamente todavía no Sí, esto es cuando te suelta ya Vale Perdón Que me he engañado de botón Vale ¡Yuri! ¡Yuri! Vale, ya está Perfecto Un día normal en el distrito inferior Esto lo he mirado antes que básicamente es el punto de guardado Vale, te explican aquí Aquí puedes guardar Lo que voy a hacer va a ser sobreescribir Vale Perfecto Lo necesario para trabajar debe estar por aquí Llévate lo que te haga falta Antes yo te voy como un poco a lo loco Vale, sin hablar con nadie Vamos a hablar con gente ahora No sé si por aquí me he dejado algo Me suele pasar también que muchas veces en el principio del juego te dan como Esto, por ejemplo Vale, gel de manzana Por lo que veo El gel O sea, los objetos curativos son los mismos ¿Quieres descansar? Sí Vamos a escuchar la voz o la melodía del descanso Que siempre me gusta en todos los juegos Así que Silencio Melodía Bueno Por cierto La música de la batalla mola Eso sí que os lo digo Pero como es el tutorial Y había como música de fondo Me ha encantado Vamos a pegar una vueltecita No se abre Debe de ser un cuarto de invitados Está a punto de guardado Pues ahí está a ver una cometa Aquí tenemos por aquí Ahora tenemos una niña Explotada Laboralmente, imagino Yuri, ¿qué haces aquí todavía? Eres joven, rápido Ve a ayudar al viejo Hanks Yuri, tienes que salir La anciana te dará una buena pareja Si te quedas por aquí ¿Por qué? No tiene sentido salir corriendo Si nos van a parar en la fortaleza Si piensas ir al puerto Deberías esperar un poco En esta época El paso al norte del bastión de Idón Se bloquea por ataques de monstruos Se dice monstruo Se dice monstruos O la niña mierda Vamos, vamos No podéis estar ahí Estáis en medio Mis clientes esperan su comida Vale Estupendo Una niña como muy Jojo Eres muy guapo Muy guapo Ah, vale Ay, Dios Qué susto Por favor Me pensaba que le estaba diciendo A la niña Ven a tomar algo No, era a mí A ver, es un tío Por un momento me ha asustado Que por cierto Zelda ¿Cuál fue? El Wind Waker Puede ser Que había como una especie De conversación Con un viejo En una torre Que te decía Sube Que te enseño mi secreto Y tú No, gracias No me gustan Los pedófilos Perdón Los pederastas Bueno Por un momento Me había asustado Me pensaba que le estaba diciendo A la niña Ven aquí Tómate algo De una niña Déjame en paz Señor Soy una niña Tengo cuatro años Y estoy a cargo De los camareros De la posada La blastia que se ha roto No me sorprende En el distrito inferior Solo nos dejan Blastias viejas Y hechos un asco Cámara También me doy cuenta Antes que no había Como cámara Era como una especie De saludo O algo así En el botón este El RB ¿Qué? Si Definitivamente Se ha cancelado El evento Que tenía hoy Blastia Súryo 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 ¡Déjito! Súryo ¡Güí, Súryo 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 Ya no se ha pasado, así que ya no se ha pasado. ¡Vamos a hacer ese jugador de agua! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¡Hanks, chico! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! pero los labios son como super cortadores de la calor que he tenido esta noche me levantaba un papado pero un papadísimo sudor de hacía años pero me levantaba así que asco de tiempo de verdad o leo 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 jizan como a mi nao brastia no mannaka de hikaru yas sea no no y no ¿Qué es eso? No, 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 por favor. Bueno, algo haremos, no sufreaba, sino un río de mayor que algo haremos. Vale, vamos para arriba, voy un poquito más rápido ahora, ¿vale? En cuanto a lo que tengo que hacer, quiero decir, como el tutorial más o menos ya lo sé, os lo voy a enseñar para que lo veáis. Si no recuerdo mal, se va por la izquierda. Los caballos siempre son alucinantes, de mayor me he convertido en un caballero. Tú cállate, niño, mierda, que te corte el cuello. Esto va un poco así como diferente. ¿Conoces el dicho? ¿Quién carece de nobleza, carece de humanidad? Hijo de puta. Ah, claro que no, al fin y al cabo, los de tu nivel no tenéis educación, disculpa. Insisto, corto el cuello. Bienvenido, bienvenido a mi magnífico taller. ¿No ves que la fuerza creativa me sale por los poros en estos momentos? Hay una serie de detratos de gente famosa. Rozania, de Morrison, Nancy, menudo reparto. No sé quién son, pero bueno. Suelen a berguiños en plan de anteriores del soft en estas cosas. En estos pequeños lugares. Hace tiempo que destruyeron mi ciudad y vine a vivir a la capital. Aquí hay mucha tranquilidad. Es un buen lugar para vivir. Alto, si continúas atrás de la ciudad. El mundo fuera de desafías está repleto de monstruos. Es demasiado peligroso para ir con ese equipo. Debo ocuparme de algo más. Pues nada, se cancela. Definitivamente. Cago en ti. Otro botón camino. Ah, muy bien. Os lo quería enseñar. No sé por qué. No tengo. Suelen ser accesorios. No tengo accesorios. Pese a ser la... Pese a ser la... Pese a ser la edición definitiva. Y yo imaginaba que te iban a dar como un montón de cosas, coño. Pero parece ser que no. Ahora me tengo que dar un registro de... De la historia. Señora, aquí mire usted. Quizá el imperio parezca tranquilo, pero sus cimientos se resquebrajan. Aún no hay un nuevo emperador. No se preocupe. Ya seré yo. Niña, ¿te apetece comerme la polla? Vine a desafías con la idea de ayudar a la gente, pero... Ahora que estoy aquí, no sé muy bien qué hacer. Es decir, tirarte por un puente. ¿A qué parece el tío este? Me hace mucha gracia cuando lo he visto antes. ¿Qué? ¿No? ¡No! ¡No voy a ir! ¡Puedo enviar a tu lugar! ¡Suscríbete el Wonderlog! ¿Por qué está en el caverno? ¡Vamos! Básicamente es la sinuosis del juego. Blastia Ake rota. La blastia Ake del distrito inferior de la capital imperial se ha roto esta mañana. Ha inundado por completo la plaza. Los ciudadanos están haciendo todo lo posible para achicar el agua pero en situación es desesperada. Se cree que todo es culpa del señor Mordio, un mago que vino a reparar la blastia pero que en su lugar acabó robando el núcleo que le hace funcionar. Al descubrir esta información Yuri, un joven del distrito inferior, se ha puesto en marcha hacia el distrito real para que el mago no se escape. Esto no me acaba de convencer porque si veis que pone cronología abajo pone 1-1. Yo estoy por hecho que sería una página. Tenía que haber puesto una de tres, ¿verdad? Porque son tres páginas, pero bueno. Vamos a echarle más mierda al pobre juego. Vamos a continuar para que haya algo. Aquí estaba la tienda. Pero si eres Yuri, hoy tenemos cosas interesantes a la venta. Lo único interesante que compraría sería Lente Mágica. Esto sirve para, digamos que es como en Final Fantasy la libra, pero que es muy importante utilizarlo en todos los monstruos del juego, o todos los enemigos del juego, para que te den un arte especial. Los artes son como los ataques especiales que tiene el juego. De momento tengo tres y sé que por aquí hay alguno más suelto. Así que en el momento que pueda, compraré alguno más. Lo más que hacer. En al momento que te vaya. Pero vale. Recuerda lo que puedo hacer para que haya ganas de un gran parador y hacer un mejor. Aquí está la tienda que te dejarás para que te haga? Lo que puedo hacer. Sí. Lo más que puedo hacer para que te haga un buen buen año. Te voy a tener que pagar el mejor, pero no te lo harás. Es decir, esto me lo hará como un granuyo. Lo que he hecho para más, en verdad, no te lo harás. Lo que quiero hacer para que te dejar tu tipo y pagar con tus monstruos. Lo que quieras, nos vamos a pintar, eso. Lo que quiero hacer que lo que te voy a hacer. ¿Qué es eso? Joder, puntería, macho Qué puntería y qué fuerza, ojo Acabas de hacer que se desmaye un tío De un pedrazo, ¿vale? Y con casco Aquí entramos a la mansión Y de la mansión, pues El tutorial de los aliens, ¿vale? ¿Lo encontré? Vale Nobles Joder, joder, pesado está, por favor Vale, sé que se va por aquí ¿Vale? Pero antes voy a ver si puedo ir por allí El distrito real tiene muchas blastias Parece que a la mayoría de nobles no les preocupan mucho las blastias Esto es algo que siempre, eh, comprobar Esto es algo que nunca me ha gustado en la saga Tales Pero ya en general, lo que quiero decir Incluso el del Exilia, que es más potente gráficamente Son incapaces de subir un puñetero escalón Es más, hay un pulos invisibles absurdísimos en el juego Como este, por ejemplo ¿Esto es lo que hay? ¿Esto es lo que hay? ¿Esto es lo que hay? Pues que lo que hay, hermoso. Si la cámara te lo dice para donde tienes que ir. Gente mágica, vale. Me molaría que hubiera un montón de saltos por aquí, vale. La gata está un poco amenazante. Se ha quedado ahí donde tengo el ventilador ahí al lado. No delante sino al lado. Aquí habían cosas. Aquí también. Aquí no. Aquí tampoco. Esto no sé por qué lo he hecho antes, vale. Esto ya es justo lo previo al tutorial. Está cerrado. Tendría que abrir al menos una puerta abierta en alguna parte. No abre, ¿qué puedo hacer? Ya está. El núcleo. O como se dice en inglés, el núcleo. Bueno, me parece muy listo el mordío. El núcleo de Blastia ha desaparecido. ¿Cómo? Tenemos que recuperar el núcleo. Dale una palestra al mago, creo que sí. Venga, vámonos. El combate, digamos que no me acaba de convencer. Porque es una mezcla entre el Sinfonía y el Exilia. A estos dos me encantan. Este tío me encanta, adecor. Me flipa. No me hagas de comer. No me hagas de comer. Y el suelo es un desmantelado. Pues esto me pega una paliza, tío. Una paliza brutal, eh. Apenas he podido ir a defenderme. ¿Qué? ¿Deco y Boco? Sinplón es sinplón B. ¡No es sinplón B! Por cierto, es que es un sinplón. Es que me flipa mucho. Es que me flipa mucho lo otro. Me da mucho miedo, me da mucha grima. No... ¿Qué tal otra vez?! ¡No! ¡No! Vale, ahora es el tutorial. No había visto a Cinemáticas. Hasta la había saltado Había visto esto de aquí ¿Qué piensas? Yo soy el superior No, yo soy el superior ¿Qué tanto son? Pues aquí donde los veis Tan jodidamente inútiles Vuelvo a repetir Me veo una palestra que me han dejado fino Vale Usa para moverte Rápido objetivo con RB Vale Me avanza hacia el enemigo objetivo Con LS Muevete libremente Con la cámara libre Esto también lo tenía el Exilia Que no me acaba de convencer Me gustaría que fuera más libre Por mi cuenta Son muy tontos tío De verdad Perdonar Perdonar Pero mátalos así No quiero Pero puedes ejecutar ataques Con B Mientras te mueves Con LT Más LS Digamos que lo que no me ha gustado Es que el combate Es como muy lento Los ataques Cuando te desplaces con el tema Es el objetivo Cambiar automáticamente Al enemigo Que golpes ¿Qué tal? 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 Tengo que hacer algo más, ¿o? Tengo que hacer algo más, ¿no? Tengo que hacer algo más, ¿no? Tengo que hacer algo más, ¿no? Vale, los ataques o los antes creo que iba con la A. ¿No? Sí. No, no, no. Hacen un combo de ataques, ataque normal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! arriba pero por qué? me está pasando igual que antes no sé por qué no sé por qué cuando le hago lo mismo que antes me está pasando ¿puedo tomar objetos durante el juego? vale cambiar cámara ostras es verdad me voy a tomar mujer de manzana ¿por qué está en automático ahora esto? ¿por qué no lo puedo mover? ¿por qué no lo puedo mover? ¿por qué? ¿por qué no lo puedo mover yo? ahora ¿o no? volvemos no sé por qué no podía moverme yo, eh voy a dar un segundo no tengo mujer de manzana otra vez ¡está bien! ¿por qué no atacas? no acabo de entender muy bien al combate no os lo voy a negar usted tiene 2.000 de vida, ojo pero muévete, desgraciado ay, de verdad, no sé qué le pasa que me estoy cubriendo estoy muertísimo se me ha quedado parado derrotado, bueno, pues nada vamos a ir por esta rama de juego no tiene puto sentido lo que acaba de pasar quiero decir, habéis visto que el personaje atacaba solo a veces y aquí se me ha quedado completamente quieto vamos al mando, imagino de verdad, o sea, no sé qué cojones pasaba al control pero parece que tiene que pasar esto sí o sí quiero decir, no puedo ganarlos bueno, seguramente sí que se pueda ganar pero quiero decir que no hay diferencia hasta luego, eh, perro, eh, perro, hasta luego, eh, gracias por la ayuda, eh gracias por ayudar, eh, perro nada, nada nada, nada Asian ... craotta No, 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 no. Una parte que me acaban de pegar, solo buenas tardes. ¿Qué es lo que me acaban de hacer? ¡Suscríbete al canal! Eso es lo que pasa, ¿verdad? Todos los compañeros de mi compañero en el mundo se han acumulado el dinero de todos los que se han acumulado. Ha ha, es muy divertido, ¿verdad? No, 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 no. ¡No, no, 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 no. Hes que te soz en realidad, tal, la ciudad del castillo es una ciudad. ¿Verdad? Oh, he escuchado, he escuchado. ¿Cómo está ahora? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Que por cierto, esto también es algo que no me acaba de convencer y es que normalmente en las intros de los Tales of te aparecen todos los personajes jugables. Y es un poco, no sé, un spoiler. A lo mejor me da la llave, ¿no? Sí. Vale. Una llave obtenida de un desconocido, con esto puedes salir de la prisión, ¿no? Vale, pues básicamente he llegado hasta aquí. Bueno, él he obviado esta cinemática. Vale, lo dicho. Antes he llegado hasta aquí. He guardado y he dicho, vale, hasta aquí. Creo que el tema del audio y todo eso más o menos se escucha bien. Así que... Perdón. Vale. ¡Tapendo! Vale, perfecto. La de manzana, que hemos gastado dos de manera tonta. Aquí se puede entrar, vale. Vamos a guardar aquí. Más o menos el tiempo será el mismo, ¿no? Tiene 41, 42. Pues sí, más o menos el tiempo será el mismo. Pues para mí todo esto ya es nuevo, ¿eh? Imagino que tendría que pasar andando para que no se despierta, ¿verdad? Lente mágica. Eso si quieres dormir profundamente, será mejor no hacer ruido. Imagino que habrá que salir andando. Vale. Mis cosas deberían estar por aquí. Ah, vale. Has recuperado tus pertenencias. Hombre, pues no... parece que no importa que... Lo iba a probar, ¿vale? A ver si me decía... ¡Quieto! ¡A la celda! Parece que no. Parece que haga lo que haga este tío está sola. Vale. Bueno, pues por aquí no hay nada. Vamos a salir fuera. No, tío. Es que no eres muy listo, Yuri. No eres muy listo, compañero. A ver si estos tíos son un poco más... A ver si estos tíos son un poco más fáciles. Voy a utilizar... Una lente. Vale, por lo menos tienen bastante menos vida. ¿Pero por qué no...? Vale, joder. Pues... Yo creo que sí, eh, que él... ¿Por qué no me haces el arte? Creo que sí, que el tema del... Que el... Menos tres, vale. Que el tema de... De antes tenía que pegarte la paliza sí o sí. O por lo menos esa es la idea. Agua de caballero por dos. Vale, vamos a ver qué hace el agua de caballero. Inicia el combate automáticamente tras entrar en contacto con un símbolo enemigo en el mapa del mundo. ¿Tengo mapa? Un chico en el centro de desafío buscando por los caballos imperiales, aunque le es indiferente. Practica los conceptos básicos de los caballos imperiales y le da su propio toque. No tengo nada de complemento. En los títulos... ¿Cómo...? Los títulos te daban artes nuevas, ¿verdad? ¿Puede ser? Creo que sí. Es que hace tantísimo tiempo que no juego. Vale. Eh... El mapa estaba buscando, ¿verdad? M airline de seña en el campo. ¿Qué tal? Bueno, ok! ¿Puedo olvidar qué tal? respectable Y ja ... ¿Quién es el título? ¡Quiet! se puede hacer mejor agua de caballero se puede hacer mejor a ver lo que yo quería mirar agua de caballero agua que los caballeros usan para purificarse durante una peregrinación no es potable y empuñadura de hierro probablemente sea la empuñadura de una espada aunque tal y como está no sirve como arma esto es lo que me dan o sea me dan como 6 7 títulos voy a poner el primero para ver lo que es vale vale, ahora se supone vale, infierno abismal la lógica no tiene nada que ver no lo entiendes no tengo más tiempo que el presente no me gusta o sea me estás diciendo que los trajes van ligados al título no me acaba de convencer dónde estaba esto en objetos voy a cogerlos todos por tenerlos vale y el de 3p aquí no lo tengo vale vamos a pegar un vistazo a ver que a ver espíritu de caballo de Fetrock yo me imagino que todos estos serán cosas excelente fiable a ver no cambia nada ¿no? 106 85 ay dios ay dios el caballero el caballero Tauro del Zodíaco vale parece que no que son simplemente estéticos este me ha molado un montón vamos a ver que me cambia el color del vamos a ir con con este que me ha gustado en plan caballero del Zodíaco que cojones vamos a pegar buenas tardes creo que te pido por sorpresa que te estoy hijo de satán hijo de satán vale siguiente es que me gustaría que por ejemplo el cubrirme fuera uno de los dos gatillos que me resulta bastante más cómodo la verdad botella salgada aquí no podemos salir ¿no? puedo configurar esto a ver aquí no es donde están las opciones a ver configurar botones vale configuración en el juego combate el revero tenía para cambiar hombre ataque mortal es que me viene más cómodo o cubrirme con con gatillos pero es verdad que lo mismo y hacer el el ataque con x es que defensa me vendría mejor con el RT pero bueno hay pro con el RT pero bueno voy a ver si consigo acostumbrarme a estos controles vamos a pegarnos con este señor hola buenas tardes me viene más cómodo como repetirlo así cubrirme con los gatillos no sé por qué me viene como más me gusta más ahora tenemos dos caminos ah esta es la del principio la que estaba leyendo el libro ¿no? al parecer no sé Pero supone que soy princesa o algo así, ¿no? O alguien importante, quiero decir, estaba encerrada en una habitación y a mí no buscarme. ¡Echo! ¡No! ¡Lo siento! ¡No! ¡El caballero Tauro! ¿Puedo hacer una F-12 aquí a muerte? No se ha jodido nada del directo No, vale Muy psicoso, así todo hermoso No creo que sea buena idea Pero corre, pero por qué anda No sé, por qué andas Niña, podrías ayudarme Tú que tienes una espada Oye No sé, van como súper raros los combates O sea, os habéis fijado que Ahora al final el tío se ha quedado como quieto Como congelado Ay Dios, qué cosa más rara, por favor Espero que no se me haya bugueado nada Perdón por cortar el... Magnífica la voz Este es el viejo, ¿no? Ah, no Madre mía, estos dos Sí ¿Verdad? 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 Bueno, acabo de proponer a una desconocida ir a una habitación a algo y ella ha aceptado. O sea que es una cosa. Vale. Voy a curarme. Los pt son los puntos mágicos. Pues voy a tomarme un gel de manzana porque es que me están pegando palizas, ¿eh? ¿Me lo puedo volver? Es que me he dejado aquí una zona por investigar. Botella de bebida. Capa. Cuando se despegan las otras balas, un ciclo de luz brillará sobre la hija de la luna llena. Y la cuarta puerta se abrirá. Vale, tenemos una capa, ¿no? Aparecer. Vale, me subo un poquito de defensa. Defensa mágica. Me la pongo. ¿Es visible? No. Cago en. Bueno, a lo mejor no es visible porque tengo el traje, ¿no? ¿Es invisible? No, sigue sin ser visible. Está sentado. Los accesorios. Lo típico de las gafas de payaso y todo eso. ¿Dónde cojones se ponen en este juego? Vamos a hacer un rato con este personaje Lo que no he visto Creo que no he subido de nivel, ¿verdad? Creo que no he subido de nivel Vale, estoy solo todavía Soy imbécil porque llevo Oye, 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 juego Oye, juego, ¿eh? Se me ha quedado Pues no, voy a tomarme el último gel de manzana No sé por qué no me ha dejado cubrirme ahí Pero vale No voy a ser yo el que le lleve la contraria al juego, al parecer Yuri Longwell, muéstrate No, por aquí tampoco No, no, por aquí Estoy jodidísimo de vida, yo no quiero decir nada ¿Para qué no me ha quedado? Sí, no me ha quedado ¿No? ¿No me ha quedado un rato pierdoctor? ¿H flames? ¿Qué sabía? Sí, ¿no me ha quedado? ¿Para qué te amo? Sí, sí. La gente le va a probar ¿Nos hay un remedio? Joder, se me ha costado un poquito menos, eh Pero no veáis la paliza que me ha pegado el otro antes Gel de naranja, quiero un gel de manzana, hijos de puta Que me están pegando palizas Comedor, entrar Doy por hecho que aquí abran manzanas, ¿no? Un huevo Aquí hay un poco de curry Oh, gracias Vale, pues yo creo que aquí podría farmear Podría farmear aquí, ¿verdad? Si aquí los enemigos, parece que sí, que se regenera Si aquí los enemigos se regenera, es bastante fácil subir de nivel aquí, ¿no? Hola, buenas tardes Ataca Vale, más o menos Ya le voy pidiendo un poquito al tempo El tempo El tempo El tempo Vamos a entrar Hola, buenas tardes Vale, creo que tú eres lancero, ¿no? O sea, tú eres diferente Caballero lancero Vale, yo estoy tanqueando un poco para construir primero los controles de ataque y luego ya me acostumbré a esquivar, ¿vale? Que por cierto, me gustaría tener algún botón de esquiva Botella de la vida Vale, yo estoy por hecho que aquí tampoco hay camino, ¿no? Ah, pues sí Y por arriba aquí hay Bueno Se regenera con esto Si le ataco totalmente, no me hace Ni siquiera le da tiempo a atacar Vamos a matar a estos dos otra vez Que vuelvo a repetir las experiencias Que vuelvo a repetirlo, me gustaría que me dieran el gel de manzana Aquí se puede farmear muy bien, ¿eh? Los primeros niveles Que por cierto, ¿cómo está el tema de E? Siguiente 183, no el 5 Vale También es normal que el Que al principio los enemigos de muy poca experiencia Ay, ay, ay Voy a ir a ir a la punta de hierro Bueno, voy a ir a la punta de hierro Bueno, punta de hierro me imagino que será para crearla ¿Se podrán hacer armas? O sea, crear armas en este juego Imagino que sí, ¿no? Que por cierto, me acuerdo en Sinfonía Cuando estaba haciendo la serie en el canal de Reina Que la estaba haciendo en máxima dificultad Recuerdo que me farmeé el primer bosque Como cuatro horas Como cuatro horas Para subir tres niveles y poder enfrentarme a primer bosque Porque me reventaba Aquí no hay nada Por lo menos no es por aquí No son muy listos por lo que veo Pero aquí he venido antes Ah, no Mira, que punto de guardar Guardar Vamos a hacer lo de siempre El guardado de El guardado de Gel de Pantana, gracias El guardado de seguridad ¿He entrado por aquí? No Ah, sí He entrado por aquí Pues tengo que ir por otro lado Poco a poco me voy acostumbrando A los controles Si no está bien Al principio ha sido duro Si llego a coger ahora mismo Los tíos estos del Los tíos estos del tutorial Igual les hubiera dado un poco más de guerra No, compañero Vale A partir de a ver qué hay Vale Vale ¿Te gusta mirar mientras follamos? Vale Esta es la habitación de Flint Pues vamos a ir por aquí primero Acabo de inspeccionar esta zona Vale Imagino que vas adelante Pedirán lo de ataque por la espalda Y todo eso Hasta luego Gel de manzana Gracias Por favor Gracias Gracias Dos o doscientos gals Vale Creo que esto es justamente La otra parte ¿Verdad? Donde estábamos antes Aquí no hay nada Hay algo por aquí Vamos a luchar contra este señor Ocimedo Hola Buenas tardes ¿Qué tal? Hasta luego compañero Cuidado que va Cuidado que va Cuidado que va A ver 58 Me sube también el Me sube también el El mana Después de cada batalla Tengo que contar una cosa Flint Se llama follar Creo que por aquí no se va La habitación de Flint Ya lo sé Yuri Estoy intentando explorar un poquito Antes Habitación de Flint Oh wow ¿Será aquí la habitación de Flint? No sé qué decirte Que gran frase Que gran frase Significa que llegó tarde Pones ¿Qué tal? Ella es buena Con compañero Ya tan pronto Quiere follar Y está confiando en mí O sea No tiene sentido Bueno Si aún la chupas bien Te llamas A Tienes pinta De ser malo Tú ¿Verdad? Joder Buenas tardes No soy Flint No soy Flint No soy Flint Escucha Eh Bicho Eh Que no soy Flint Oye Oye Cuatro Cuatro mil quinientos Pero ¿Dónde vas Al mar de cántaro? Quiero decir ¿Dónde vas Al mar de cántaro? Es que no me deja Seguramente no haga falta Seguramente no haga falta Pero por si acaso Seguramente no haga falta Pero por si acaso ¿Por qué no me hace el arte? ¿Por qué no me hace el arte? Estupendo Apenas estás loco Gracias señora Muy amable Pero Yo creo que Que no me hace falta ¡Deualmente no me queda vida! Me van a matar No me hace falta No me hace falta No me hace falta Mantén Simplemente No me hace falta Esto es muy tiempo Es muy divertido No Tampoco No 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 Pero tío, pero el amor de Dios, ¿qué le pasa a este tío que va a estar al culo de Speed? ¿Me quiere jurar, señorita? Estupendo. Se agradece, estos primeros consiglios cuando estoy prácticamente curado. Oye, señor, quiero dejar usted de consumir esqui, que me está poniendo nervioso. ¿Pero por qué no me deja hacer el ataque final? ¿En qué momento no me deja hacer el arte? Es que parece que vaya a estar culo de Speed, el cabrón. ¿Va como tres velocidades por encima de mí? ¿Un hijo de puta? ¿Qué ha pasado? ¿Más ustedes? En absoluto, está más bueno que tú. Botas de cuero, estupendo. Vale, me sube de nivel. Perfecto, por fin, joder. ¡Oh, botella! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¡Ah! Como hostia Que te calles Que te calles la puta Joder como estas hermoso Como se llamaba por cierto no me da cuenta Vale Tengo compañero, eso me gusta Estelize Vale Ah que me lo he dicho todavía perdón Pues vamos a ver si tiene Trajecitos estelices para ponerle A ver Me cago en tu puta vida niña mierda Ay de verdad Ay por favor Ahora ya esta Por acao A ver Me gustaría mirar la habitación a ver que tal A ver A ver A ver Aún no puedo controlar a la otra chica por lo que veo No Que me gustaría ver el Si hay algo aquí dentro o no A ver 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 El acto de los caballeros Caballeros harán todo lo posible por el bien del trono Los caballeros harán todo lo posible por el bien de la gente Los caballeros lucharán por lo que es justo Los caballeros siempre tratarán a los demás con respeto Los caballeros deberán sentirse orgullosos de ser caballeros Se pueden ver los retratos de Flynn y Yuri hechos por Ted Se pueden ver los retratos de Flynn y Yuri hechos por Ted Ah vale Ted es el niño mierda ¿no? Desde el principio Eh un cofre Gel de manzana bueno Eh un cofre Eh un cofre Botella sagrada No pues había cosillas para mirar por aquí eh Esta es una de las cosas que me gusta de este juego o de esta saga Tiene como un montón de cosas que mirar Podemos ir a guardar ¿Tú me vas a acompañar durante el combate? Voy a volver a estar solo Voy a volver a estar solo durante el combate Voy a volver a estar solo durante el combate Voy a volver a estar solo durante el combate El ultimo golpe sobraba Vale Por lo que si que recupero un poquito de de PM y de puntos de vida Lo cual pues hoy está Chachi Bueno voy a guardar porque Voy a guardar porque Voy a guardar porque ya me he cargado al bicho Como el primer miniboss Vamos a dejarlo así Como mola lo de los trajes de verdad Espero que hayan trajes de coña como en como en Andres Tales por ejemplo Porque yo Hostia Recuerdo que en en el per serie había como una especie de trajes de 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 los Teletubbies y me pasé medio juego con el puto traje de los Teletubbies Lo bueno es que he guardado un poquito antes o sea que no va a haber problema Vamos a ir por aquí Bueno eso si van un poco como desorientados eh Me gustaría saber que pasa porque normalmente los inicios de los Tales of suelen ser bastante lentos por lo menos los que he jugado yo pero siempre tienen como ese motivo vale en plan Velvet sale del pueblo para por venganza Mila Maxwell sale de la zona inicial para encontrar cierta cosa vale en Tales of Sinfonia sales del pueblo para proteger a la elegida por ejemplo y en este mostraré saber cuál es el motivo del que tonta eres me cago en Dios vamos a quitártela vamos a quitarte la ropa aquí venga por eso me gustaría saber cuál es el el motivo por el cual imagino que saldrá del pueblo no 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 puedo entrar mira 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 Ya empieza un poquito la tensión sexual Empezamos con la tensión sexual ¿Qué? ¿Qué? ¿Es raro? No, no me parece que no me parezca ¿De acuerdo? ¿Qué? ¿Qué significa? Ojalá hiciera una especie de remaster De remaster o algo Que saliera en PC el Tales of Exilia Porque es que es ¡A la fuga! ¡A la fuga! ¿A la fuga? ¿Qué es lo que se ha imaginado? ¿Por que como se ha actuado en la ciudad de los demás? ¿Que se hace? ¡Ah! 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 Bueno, vamos a ponerle los trajecitos a Stelis. Antes que nada, era... ¿Dónde estaba? Aquí. Uy. 109. Aquí, coño. No encontraba, de verdad. Por el momento me ha quedado como Stel. Imagino que será Stel, ¿no? Stelis. Por el momento me ha quedado como... ¿Dónde cojones estaban los trajes? Los trajes. Normalmente también suele haber DLCs en plan... Bikinis, todas sexy, cosas así. Lo cual suele ser bastante... Eh... Suele ser bastante pervertido ver como niñas, por ejemplo, de 11 o 12 años le meten un bikini con unas tetas enormes. Este me mola. A ver este si le quitaras el sombrero. Este parece el del Cestiria, tío. Los puniteros sacerdotes. Pues de momento me gusta más este, eh. A ver, el que más me gusta sin duda es el de la Valkiria, pero con el traje... O sea, con el... Ah, pues este está bien también. Feds Rock seguramente sea de algún... del Sinfonía o algo de eso. O sea, con este bar que me gusta. Pues eso, eh... Ver a niñas de... 10 o 11 años con bikini suele ser bastante frustrante. ¿Dónde estás? ¡Fuerza! 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 Vale, el nivel no me cura la vida. Eso es importante saberlo también, eh. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Es importante saberlo lo del... Ya, 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 ya... no hace falta que gastes tanto maná en combates así equipaje extra, perdón pero aquí no hay salida, ¿no? ah, pues sí, hay una salida pero aquí tenemos otro camino estoy probando cosas a ver si puedo hacer cosas como, por ejemplo saltar y hacer un ataque hacia abajo hemos abierto esto, que creo que me va al punto de guardado, ¿no? puede ser pero bueno, hemos abierto un atajo casi dos horitas a tu puta casa puede ser que dependiendo del rango me van a curar más o menos puede ser creo que cuanto más rango tenga más me curará que dejes a los niños que lo dejes no, no la deja curar no la deja curar vaya mierda, la tango está vale, pero subo de nivel, eso está bien subir de nivel siempre mola ¿qué es? ¿se es la parte que se llama a Zagi? ¿se es el que se llama Zagi? ¿se es el que se llama Zagi? ¿se es la parte del rango? no, eso es un ala es un ala eso es la cara que se ha ido no tiene nada es así ¿no? bien bueno si ese es un ala ¿cómo haría? si ese es un ala si hay una persona que se ha ido no se pueda vivir Otra de las características que suelen tener en los juegos es que dependiendo de la dificultad te suelen dar unos objetos u otros. Quiero decir, cuanto más difícil sea el juego, cuanto más dificultad le pongas al juego, más objetos buenos te saldrán. Si te sale una espada de nivel o que hace 20 de daño en dificultad normal, en dificultad difícil, igual te aparece una espada que hace 50 de daño, no sé si me explico, no, ya lo sé que no me explico, pero bueno, ya me entendéis, para esto tiene que ser, imagino que otro atajo, ¿no? Tengo ganas de aprender artes, y quiero saber cómo se aprenden los artes en este juego. Quiero que los artes en algunos juegos los aprendes haciendo X ataques, en plan, haz 5 combos de no sé qué. Vale, 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 vale. A ver esto que aprendió que es. Si es un arte o es un ataque normal. Vale, hacia arriba. Hacia arriba y el A es... Vale. Imagino que también funcionaba con la cruceta, ¿verdad? Pues entonces es hacia arriba. Botella de vida. Abrimos lo que hemos visto antes. Entonces, para arriba ya es el... A ver. Está el A normal. Está el A normal. Sin tocar ningún... Sin tocar ningún... Ni arriba, ni abajo, ni izquierda, ni derecha. Que es el... Lo que nos han enseñado antes. Y ahora tenemos el Cerbero, que es el... Para arriba y el A. No. ¿Hu-lien? 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 ¿Hu-lienとは知り合って長いのか? ¿Hu-lienとは知り合って長いのか? 真面目で誠実なのか? ¿Hu-lienとは知り合って長いのか? ¿Hu-lienとは知り合って長いのか? ¡Hustia! Y mira... Y mira que dormí de puta madre hoy, eh. Busquemos otro camino. ¿Qué camino? Ah, por aquí. Perdón. ¿La estatua? ¿Era esto? Lo que estábamos buscando antes. Hmm... ¿Esto? ¿Hay algo en la zona? ¿Hay algo en el秘密? ¿Hum-lien? 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 Mantena para agarrar. Empuja los objetos. Vale. Apenas se nota, ¿verdad? Joder, con una mano, tú. La madre que lo parió. ¿Puede ser? Eh, hay un cofre. No, 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 no. No bajes. No bajes, eh. Dejámonos las pajas, déjala. ¿Te sorprende que sea una hechiciera ahora? No bajes, eh. No, tío, no, no. No bajes, no. No bajes. No bajes. No bajes. No bajes. No bajes. ¿Esto? No bajes. Creo que no tengo lentes de vínculo de combate, a ver qué es esto. ¿Me quedan lentes? Sí, una me queda. ¿Por qué es de debilidad fuego? Esto del vínculo de combate no me acaba de convencer. Imagino que esto hace que los enemigos sean más fuertes, ¿verdad? Normalmente te lo suelen hacer cuando atacan por detrás o atacan dos enemigos a la vez. Una lente mágica perfecta. Que suele ser que cuando viene un combate como que hay como más enemigos. Eso recuerdo que en el Berseria te daba como un montón de experiencia. Por favor, déjame subir. Déjame el control, juego. Cuando estés en contacto con un símbolo enemigo, todos los monstruos que pertenezcan a ese símbolo participarán en el combate. Ten cuidado porque te enfrentarás a un grupo de enemigos. ¡No me llenamos! ¡No me llenamos! No, no me llenamos. ¡No me llenamos! ¿Puedo subir? Me he dejado un cofre arriba ¡Caguen! Es que realmente este sistema de combate como tal nunca me ha gustado Es decir, que mola un montón, pero cuando hay varios enemigos como que te lías A tomar por culo Vale, botella de vida Es una pena que no pueda subir Ahopo Pero es como quebradilla de vida Un poco la razón No es buena ¡Chau! ¡Puedo subir! ¿Puedo subir? ¡No! ¡Curado! ¡Puedo subir! A tu casa Polvo para aslizante Me siento poderosísima Bien Clauna ya, ¿no? No creo que lo tarde mucho ya Deja el directo Lente mágica, perfecto Lo he dicho, me recuerda tantísimo a Nenoku I2 Es iris Vale Parece mentira que como son pequeñicos Las animaciones de ataque A veces que no le dan por aquí Atacan por arriba No tiene puto sentido Pero vale Cerda manzana Me hace puzzle y me cago en la puta A pocas no consigo A pocas no consigo Resolver el puzzle Vale, estoy ya Voy a ir primero por este Atacar Me voy a pedir un botoncito para esquivar Me vendría bien No sé si me lo van a dar o no Pero bueno Un botoncito para esquivar Me vendría de lujo Por cierto Sigo sin tener mapa 150 de oro Resulta súper extraño De verdad O sea Lo del tema de golpear a los enemigos Por encima Me resulta súper extraño Vale Voy a cargarme todo lo que pueda Porque al principio Sabéis que es súper importante En cualquier JRPG Subir de nivel Como si no tomas También parece que voy subiendo Recuperando los puntos de magia Durante el combate Durante el combate No Me ha parecido bien a mí Porque empeza con O sea Me he quedado con 25 Y en un momento Tenía como 30 y tantos Igual golpear a los enemigos Me sube Golpear a los enemigos Sube Dos puntos de magia Vale, vale, vale Vale Recibo mucho daño En serio, tío Me gustaría recibir menos Eso es verdad Es el de naranja Un momento Me flipa de verdad Lo de los puzzles Bueno, espero que no puede pasar A ver si encontramos Un puntito de guardado Y dejaré por aquí el directo Porque tengo que hacerme la comida Y cosas nazis Como brilla Ya te digo Pues, vale ¿Sólo es? ¿Sólo es? ¿Sólo es? Bueno, pues, si se que la mujer que vive en la ciudad, no puedo salir a la calle. ¡Sí, es así! Bueno, por lo tanto, ya hemos terminado. ¡Ah! ¡La forma de las pajas! ¿La mano desloca? Me imagino que habría algo, pero como voy con el traje este no se ha visto. ¿Se conoce el traje? Me hablaba en el traje de los mares. Ah, ahí está. Te mando a la ciudad de la prensa y se mueve a la cara de todo el chão. Sí, por eso me voy a dejar el traje de los mares. En el traje de los mares, me voy a entrar a la vela en la cara de los mares. Entonces, ¿es el traje de la piedra? Ya te vas a ir, me vas a dejar, me vas a abandonar, ya nada más empezar Vale, pues el punto guardado estaba al principio. Buenas tardes, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas tardes Mira todos esos plebeios arrastrándose por el estiércol otra vez hoy ¿No te gustaría poder aplastarlos de un pisotón? Te reviento la cabeza, hijo de puta Vamos a dejarlo por aquí. Vamos a guardar aquí. Y bueno, pues nada, lo dicho, hasta aquí el primer vídeo de Tense of Vesperia. Tengo muchas cosas que aprender todavía, tengo muchas cosas que acostumbrarme todavía, sobre todo al sistema de combate, pero bueno, como primera toma de contacto me ha gustado. Y bueno, como siempre lo digo, muchísimas gracias por aguantarme, sed felices, un abrizo, y hasta luego.